Este río de Antahuitas Este río de Antahuitas Casi, casi me han llevado Una linda profesorita En sus brazos me han salvado Una linda profesorita En sus brazos me han salvado Andarás detrás del río Testigo de mis amores Andarás detrás del río Testigo de mis amores Al verme, sufrir, sufría Al verme, llorar y lloraba Al verme, sufrir, sufría Al verme, llorar y lloraba ¡Vamos, Goyo! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Eso, amor! ¡Vamos, Rony! Ojos negros de mi vida Contigo me vas en las dos Ojos negros de mi vida Contigo me vas en las dos O bien te vas tú contigo O bien te quito la vida O bien te vas tú contigo O bien te quito la vida A tus brazos te he caído Con un pequeño desruido A tus brazos te he caído Con un pequeño desruido Para vivir a tu lado Con una carga de pesares Para vivir a tu lado Con una carga de pesares ¡Eso! ¡A mi chula, mule, quise! ¡A mi chula, mule, quise! ¡A mi chula, mule, quise! ¡Eso! Ay, amor de mis amores, ilusión del alma mía Si todavía tienes cariño, procura no olvidarme Procura no olvidarme Si todavía tienes cariño, procura no olvidarme Procura no olvidarme Eso Vamos Jorge Con arte, con arte, con arte Eso, mira, Miguel aprende, Miguel aprende Brian, hazlo Brian Negras del alma, negra de mi vida Venera del alma, negra de mi vida Pura humelerita que has abierto dentro de mi pecho Pura humelerita que has abierto dentro de mi pecho Ay, corazón, ¿por qué lloras tanto? Ay, corazón, ¿por qué lloras tanto? Habiendo de chico, alcohol en el mundo Domina que cautivaste a mí conmigo en el mundo, conmigo y cautivante. Mucho te gustan, mujeres de plata, mucho te gustan, mujeres de plata, solo te aconsejo dinero del alma de no llorar más tarde, solo te aconsejo dinero del alma de no llorar más tarde, ay cariño todavía, ay cariño todavía, mañana cuando se vaya, ¿cómo será? Pasado cuando te vayas, ¿cómo será? Ay cariño todavía, ay cariño todavía, mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando te vote, ¿cómo será? ¡Eso! 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 ¡Vamos, bollo! ¡Eso! 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 ¡Bravo! ¡Que vive el santo! ¡Eso! 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 ¡Eso